Música Sales de noche solo a caminar Hay un gran carro que te va a parar Y los pitufos, dinero, te quieren bajar Pequenos duendes comienzan a bajar Diez contra uno comienzan a golpear, trailer Trabajamos para tu seguridad Música No quiero morir, me van a enterrar Estás inconsciente No sabes dónde está el que está Solo ganar, me voy a estar en yo Paseo a tu lado No quiero morir, me van a enterrar Estás inconsciente No sabes dónde está el que está Solo ganar, me voy a estar en yo Paseo a tu lado Música Yo no sabes de qué te debes curar de la policía O de un criminal en uniforme Esto que hace la diferencia Música Con los viejos solo quieres quedar bien La juventud no la proteges muy bien Sino al contrario Solo la quieres joder Música Música No sabes de qué te debes curar de la policía No sabes dónde está el que está Todo ganar, me voy a estar en yo Paseo a tu lado No quiero morir, me van a enterrar Estás inconsciente No sabes dónde está el que está Todo ganar, me voy a estar en yo Paseo a tu lado No quiero morir, me van a enterrar Estás inconsciente No sabes dónde está el que está Todo ganar, me voy a estar en yo Paseo a tu lado No quiero morir, me van a enterrar Estás inconsciente No sabes dónde está el que está Todo ganar, me voy a estar en yo Paseo a tu lado Paseo a tu lado